Hola, oigan, estoy lista para una nueva aventura. Hoy nos vamos, bueno, son muy buenas las 6 de la tarde en este momento y nos vamos rumbo a Puerto Viejo, a Puerto López, nos vamos a los frailers y vamos a ver todo lo que encontramos y les voy a mostrar todo este lugar hermoso. Es como un pequeño Galápagos, se supone que vamos a ver ballenas y muchísimas otras cosas más, así que acompáñenme. Este hotel de aquí cuesta 15 dólares con aire acondicionado, 10 dólares sin aire acondicionado pero con ventilador. Como los días están súper fríos, entonces tranquilamente la gente está aquí. Les muestro la habitación, esto es un hotel, está cerca de la playa. Miren cómo es. Vamos a ver un colador. Y tiene agua caliente. Así es la habitación, llévales 10 dólares. Este hotel de aquí tiene piscina. Esta piscina es de agua normal, templada, no es caliente, tiene parqueadero. Y aquí está. Bueno, este es el día 1 aquí en Puerto López, la playa de los frailers. Antes de irnos, nos vamos a bañar. Una cosa que no he visto tan buena es que el internet de aquí, en este hotel, coge por áreas. Bueno, les voy a mostrar otro hotel porque el hotel donde estábamos no funcionaba el agua caliente. Así que para nosotros era importante porque aquí hay un bebé, por aquí hay un bebé que necesita bañarse con agua caliente cada rato. Pero este hotel está hermoso. Esta de aquí es una habitación cuadruple que tiene una cama matrimonial y dos camas más personales. Y es así, miren, les voy a mostrar. Esto de aquí cuesta 100 dólares y 120. Tiene aire acondicionado porque aquí en la playa hace calor, aunque estos ya están fríos. Tiene este mueble, tiene un mueblecito de acá. Y tiene vista al mar, esta habitación. Entonces, a ver, les muestro. Miren, tiene una sala de estar. Aquí está la playa y tiene esta hamaca. Para poder sentarnos y ver el mar y respirar el aire fresco. Miren qué lindísimo. Miren, ahí está el mar. Puerto López. Ahí está la arena. Miren. Y hacia acá están todos los negocios, la comida. Este hotel tiene restaurante. Este es un puerto. Miren, aquí están los barcos que... A ver, déjenme ver si los pueden ver. Porque justo coge el resplandor. No los pueden ver. Pero, los barcos es justamente para pescar, me parece a mí. Y la habitación está hermosa. Les voy a mostrar el baño. El baño tiene una tina, agua caliente, aquí hay wifi. Y está bonito. Estoy bañándome. Se está bañando. Ya les muestro el baño. Pero está hermoso. A ver, vamos a probar un poco la cama. ¿Qué tan suave está? Está súper bien. Yeah. Ahora sí, vámonos. Bueno, un dato importante es, vinimos nosotros para conocer los frailes. La playa, los frailes. Y me acaban de decir que los frailes está abiertos de 8 a 5 de la tarde. Y no cobran la entrada. Pero hay un grupo limitado de personas que pueden ingresar a la playa porque es una reserva. Allí no venden comida, no ingresan perros, nadie ensocia a la playa. Es una belleza. Se supone que la arena es blanca, el mar es azul. Y estamos tratando de comer pronto para poder ir. Así que eso es un dato importante. De 8 a 5 de la tarde funciona el frailes y hay que ir pronto para poder ingresar. Una cosa súper interesante que acaba de pasar es que se puede desayunar aquí, miren. Este, como ese hotel tiene restaurante, se puede desayunar aquí con vista hacia el mar. Y el desayuno cuesta 4 dólares. En este momento tienen dos opciones, que es el desayuno americano y el tigrillo. El tigrillo igual viene con jugo, café, el americano igual. Tiene todo completo y pagan 4 dólares. ¿Es que se está bañando? Sí. Te muestro el baño. A ver. Bueno, las toallas son blaquitas. Aquí hay una tina. Para poder bañarse. Miren. Y si funciona. Ya ella se baña aquí. Y aquí se reflejaba yo. Y aquí está todo lo demás. ¡Al desayuno! ¡Gracias! Miren, este es el tigrillo. ¡Qué delicioso! Verde, queso, huevo. Miren, está en formita de corazón. Y con la vista hacia el mar. ¡Belleza! Miren, ya vamos a desayunar. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Miren. Chocolatito, jugo de naranja y el tigrillo. Mejor me de corazón. Esto está delicioso. Yo no he avanzado a terminar de cambiarme, pero es porque antes de que se fríe. Entonces, bueno. A ver, vamos a probar. Bueno, yo digo que está delicioso, pero o sea, me imagino también porque. ¡Delicioso! ¡Buenazo! Bueno, debo mencionarles algo, ¿ah? Que el desayuno sí hay aquí en el restaurante. Pero ustedes pueden pedir que les traigan acá arriba. Aunque no es algo que ellos suelen hacer de traer el desayuno a la habitación. Pero ustedes lo pueden pedir y pues han accedido. Y estuvo bien, ¿ah? Y que eso pueden hacer. Oigan, qué linda es esta. ¡Amada! A ver. Miren qué belleza. Les muestro un poco de aquí, de lo que está cerca del hotel. Pueden comprar ropitas de bebé, ropa de adulto, pueden hacerse en nados. Hola. ¿Ven? Gracias. Miren. ¿Quién más? De comida. Y este es el lugar donde vamos a venir a preguntar. Venga allí una ballena, venga allí un bote, un yate. Todo eso es para hacer los deportes que hay aquí. Así que no nos preguntamos. Miren, eso de aquí son tradiciones. Son los mejores dulces que tiene Manaví. Riquísimo. ¿Usted los vende? Dulce Manaví. ¿Usted mismo los hace? Tenemos dulcería. Ah. Hay chicas empleadas. ¿Cuál es el dulce más vendido? Todo se vende. Por ejemplo, tengo la salpriecha, tengo el alfajor de coco, tengo manía jolie cocada, tengo el dulce de grosella. Ay, qué rico. Dulce de grosella, cocada. ¿Esto de aquí qué es? ¿Alfajor? Este es el alfajor natural, de leche. Ah, ¿y estos? Estos son el troliche, que lo llamamos acá. Ah, y este de aquí yo siempre he tenido una duda de cómo es que hacen este papelito. Este es el huevito falriquero, que llaman en la parte de Guayaquil y acá en Manaví le llamamos el huevito mollo. Este es el dulce de guineo. Ya. Ah, ¿y este? Este es el troliche, también se exhibe en plato y en tarrino. ¿Y cómo se hace ese? Ese se hace con leche, alineo, así se mezcla y se hace. ¿Este que es papel normal, el que se usa para otras cosas y él aguanta, no se pasa nada? Sí. Ah, ya. Este acá es el bicochelo con manjar. ¿Esta es la sal prieta, con qué se come? Con verde, con pantacones, con arroz, con lo que se ve. Vamos a probar esta. Esta vendame. ¿Y? ¿Ya? ¿Y? Tengo el anjolí con maní con cada mixta, variada, así, son variaditas. Tengo la galletita de almidón, de yuca, la que está ahí. ¿Y este de aquí? ¿Cuál? Este. ¿Sí? ¿Cómo es? Un alante. Ya. Serían dos al lado. Ya. A ver, ¿hay tour? Sí. ¿A dónde nos vas a hacer el tour? En lo que es la isla de Salango, durante tres horas el proceso de tour, pasamos por las acantiladas, aves marinas y hacer el snorkey, el chaleco, visor para hacer el snorkey. Digo, la verdad que a mí me encantan, siempre me han encantado estos dulces, que vienen con papelito. Así que vamos a probar, ¿qué tal? ¡Ay, se cayó! ¡Carajo, se cayó! A ver, ¿saben? Está listo, aquí están. Es este. Mmm, son riquísimos. Son como manjar, miel, leche. Son riquísimos. ¡Gracias! Están ricos. ¡Gracias! ¡Qué ricos! Se supone que los dulces de Manavín, de aquí de Puerto López, de todo Manavín, son riquísimos, y es cierto, riquísimos, pruébenlos. Pueden encontrar gafas también, que es típico aquí, miren. Miren, se pueden sentar también las cositas, y ver el mar. Y les muestro cuál es el hotel en el que estamos, se llama Hotel Palacio, y nos estamos hospedando justo en esta hamaca que está acá. Por si acaso, va a Restaurante Pacífico, Hotel Pacífico, aquí es donde estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!